¡Ah! ¡Me la rompí! ¡No, a mí no! ¡Ay, no! ¡No te siento! Por favor, dime qué... ¡No, no, no! ¡No lo hagas, por favor! Adri, toma. Te traje este detallito del día de San Valentín. ¿Te acuerdas de esta? ¡Ay, por favor! 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 ¡Hola! ¿Has visto a Ángel? Aquí estoy. ¡Ah, sí, sí! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ya pueden pasar! ¿Y por dónde es? ¡Ah! ¡Solo sigan a la luz! ¿La luz esa intensa que se ve al fondo? ¡No, no, no, no! ¡La luz, mi secretaria! ¡Ella los llevará con Dios! ¡Ok! ¡Gracias, Pedro! ¡Bien! ¡Deja de ver este teto! Nadie quiere de novia un teto, ¿ok? ¡Ay! 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 ¡Adiós, futura novia! ¿Futura novia? ¡Adiós, futuro amigo! Que pasó un poco antes... ¡Gorce! ¡Ella! ¡Ella del tres! Y al mismo tiempo participa en la final de corrista. ¡Eso está del uno! ¡Gorce! ¿Y cómo le hiciste para conseguir la cafetería de la seco? ¡La venganza! ¡Golce! ¡No, Monchi! Mira, en realidad, estoy enamorado de... ¡Golce! ¡Me dijo! ¡Me dijo que estaba enamorado! ¡Me dijo! ¡Golce! ¿Qué me ves? ¡Golce! Me iba a limpiar, pero... En realidad me refería a que si lleva el tanque vacío, pues se le va a acabar la gasolina. Y si está de bajada, o no lo está. ¡Golce! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, Beto, Monche tuvieron errores muy graves, pero no lo suficiente para no permitir que ustedes entren en el cielo. ¡Ay! ¡Un momento! ¡Y ese olor tan horrible! Creo que han dejado abierta la puerta del infierno. ¡Ay! No, no, no fue el infierno. Fui yo. Beto, eres un cerdo. Perdón, es que son los tacos de papa con chorizo de Ernestina. Todavía estoy tratando de digerirlos. ¿En qué estábamos? Ah, el juicio de Clara y Ángel. Ángel, ¿no estás un poco nervioso? No, yo estoy seguro de que me voy a quedar aquí. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque estamos en el cielo y yo soy... Ángel. ¿Entendido? O sea, no soy... Es verdad. ¿Cómo no lo pensé antes? Y yo, como me llamo Clara, ¿en dónde crees que debería quedarme? ¿Adentro de un huevo? Un momento, Clara. A ver, si tienes que estar adentro de un huevo y el huevo viene de la gallina, entonces tú tendrías que estar adentro de una gallina. Pero, ¿sabes? Esa gallina viene de un huevo, pero ese huevo viene de otra gallina. Entonces, Clara, tendría que estar adentro de otra gallina y un huevo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sabes, Monchi? Esa es una pregunta que yo tampoco he podido responder. Pero tranquilos, ya tendrán mucho tiempo de filosofar. Después de todo, están en el cielo. Sí, estamos en el cielo. Lo que me extraña es que no estén aquí todas las chiquibabys de la SECO. ¿Y por qué habrían de estar aquí? Porque las traigo muertas. ¡Este día las traigo muertas! Ángel, qué bueno que en el juicio final no juzgo el sentido del humor, porque si no, ya estarías en el infierno. Hay solo unos chistes para ganarme su confianza. Lo que sí te ganaste fue esto. Muy bien. Entonces, Clara, Ángel, están listos para ver sus errores en la SECO. ¿Listos? Las cierta olimpiadas son muy desagradables. Desagradabilísimas. ¡Rocé! ¡Qué desagradabilísimas! ¿Dónde están todos? ¿Que no se enteraron? Jenny, está iniciando a nuevos seguidores en la cafetería. ¿Qué? ¡Cada! ¡No se enteraron! Roque, solo quiero darte las gracias por ayudarme a pasar el examen de Historia Universal. ¿Quién está? Sí, sí, sí. ¿Qué? Por favor, o sea, mírame. Soy un... ¡Gara linda! ¡Gara linda! ¡Que basta! Ahorita lo que necesitamos hacer es aprenderme de mi texto. ¡Golte! Yo quiero un beso de Clara. ¡Guácatela! ¡Huele a ajo! ¡Golte! Creo que ya no me encanta. ¡Ah! ¡Ah! No, espérate, quiero ir al baño. ¡Yo quiero ir a mi entrenamiento! ¡Ay, no! ¡Pero a mí me ha dado tanto! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Golte! La verdad, sí, hemos cometido muchos errores, pero nos han servido para crecer y mejorar como personas. Efectivamente, Clara. Y solo por eso se han ganado el derecho a quedarse en el cielo. ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡De nada! ¿Perdón? Dijiste, gracias a Dios, y yo dije, de nada. ¡Rías, es un chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me encanta ese chiste! ¡Siempre funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sinor! ¡Señor! ¡Sí, señor! Algo muy grave... ...pasó un mecha. ¿Y ese olor? Perdón Otra vez fui yo Beto, salva tu alma Porque tu cuerpo ya está muerto Ángel Carlos Dígame qué pasa Parece que ha habido una equivocación Y estos chicos No están muertos ¿Cómo es posible? Pues resulta que los tacos de papa con chorizo Que se comieron Solo les causaron una infección estomacal Pero en el departamento de ingresos Se equivocaron Y pensaron que habían sido envenenados ¿Eso quiere decir? Que estos chicos están vivos señor Y deben regresar de inmediato a la tierra No cabe duda que hasta en el cielo Cometemos errores Les tengo una información chicos Ya pueden volver a la tierra Muchas gracias Antes de regresar yo Quisiera dejarles un recuerdito Es que siguen siendo los tacos de papa con chorizo Eso sí La cocinera que preparó estos tacos con chorizo Va a pagar caro por esto Cuando le lleve su turno Está a punto de salir al recreo Así que date prisa Ernestina Tienes que prepararles de comer Qué pesadilla Donde dejé mi receta de los tacos de papa con chorizo Mire profe Mi papi nos prestó su oficina Para ensayar la obra de teatro de las próximas navidades ¿Pero es muy necesario que esté vestido así? Claro Y yo interpreto al diablo Ahora vamos a empezar Y ninguna de ustedes va a salir Hasta que se aprendan bien sus textos Perdónen Es que me cayeron mal los tacos de papa y chorizo De la señora Ernestina Ay no Esto es el infierno Aire in Aire Super out Astro Micho Este arde Micho 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 Micho